Lo que nos duele mucho tiene que ver con el atentado terrorista ocurrido el 31 de octubre de 2017 en Nueva York donde cinco rosarinos estaban festejando, celebrando que habían terminado hace 30 años de cursar en el Politécnico estaban bicicleteando en Manhattan cuando un demente, una persona que tiene absoluto desprecio por la vida arremete contra ellos y mata en total a ocho personas y hiere a doce El juicio comenzó ayer en Nueva York, un juicio que duró 7 horas desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde tiene más de 200 páginas esta primera audiencia, hubo 4 testigos, 2 agentes del FBI una persona que es quien le alquiló el camión al inmigrante Uzbeco para que pudiera atropellar a toda esta gente claro, quien se lo alquiló no tenía idea de lo que planeaba hacer este hombre y también el policía que es quien lo detiene hiriéndolo con un arma de fuego hay un dato que es muy importante y es que la familia de Hernán Mendoza uno de los cinco rosarinos asesinados pide la pena de muerte y esto fue clave a la hora de elegir el jurado porque en Norteamérica el veredicto del jurado tiene tanto peso como el veredicto del juez y claro, si hay personas que se habían manifestado a favor o en contra de la pena de muerte públicamente en sus redes sociales no podían formar parte del jurado con lo cual designar a los 18 que finalmente quedaron seleccionados tomó mucho tiempo y otro dato, hace mucho que en el estado de Nueva York no hay una pena capital, una condena capital con esto quiero decir que no solo los ojos de Rosario están puestos allí sino los ojos del mundo en lo que podría ser un juicio histórico histórico, a Luzbeco se le imputan 28 delitos porque recordemos cuáles son las víctimas hay cinco rosarinos fallecidos pero también una mujer belga dos norteamericanos, 12 personas que resultaron heridas y hay un punto que allí va a ser el punto de quiebre y es si esta persona efectivamente pertenecía al ISIS o no ustedes recuerdan que cuando baja del camión lo que hace es decir en árabe Dios es grande cuando lo internan en el hospital pide que en su habitación flamé la bandera de ISIS él reivindica a ISIS en todo momento pero su abogado defensor dijo ayer que mi defendido sea admirador de esta célula internacional terrorista no significa que orgánicamente pertenezca y esto podría cambiar la condena si efectivamente recibe o no pena de muerte ¿Quién es Saipok? es un hombre de 29 años casado con una mujer de su misma nacionalidad que tenía la visa norteamericana que manejaba un Uber padre de tres hijos una persona tranquila no había rastros de violencia en su conducta sin embargo aquel 31 de octubre de 2017 fue, alquiló un camión y arremetió contra una multitud no mató a gente porque un camión o mejor dicho un transporte escolar se interpuso en su camino una verdadera masacre que hoy tiene su primer o ayer tuvo su primer día de juicio hoy es la segunda jornada va a continuar así hasta el jueves y durante dos meses hasta que por fin podamos saber el veredicto repetimos una de las familias rosarinas la de Hernán Mendoza es la que está pidiendo la pena máxima pena de muerte para Saipok ¿Qué decidirá el juez y el jurado? habrá que esperar